¡Contra todos! Estás por tu cueta, soldado. ¡Gracias! 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 Radar personal enemigo en línea. Misil de crucer enemigo en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Radar personal enemigo en línea. ¡Gracias! 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 UAB, listo para el despliegue Aquí Falcon 3-0, recibido UAB iniciando apoyo aéreo Espada a la cabeza Ataque aéreo de precisión, listo UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Aquí Phoenix 3, recibido Ataque en camino UAB, listo para reabastecernos UAB, listo para reabastecernos UAB, listo para reabastecernos UAB, listo para reabastecernos Instruíbo UAB, listo para reabastecernos ¡Suscríbete al canal! 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 Lucharon duro, se lo ganaron Lucharon duro, se lo ganaron